Amigos aquí vamos llegando, es un ranchito donde vamos a grabar el día de hoy Pero antes de comenzar este video me gustaría invitarlos a que no se pierdan este próximo 5 de agosto Un gran concierto donde estaremos presentando nuestra segunda producción Y habrá grandes invitados, el primero Los Cristianos del Norte El segundo Lorenzo Reyes, ex acordeonista de Tony Sauceda Por favor no se lo pierdan, próximo 5 de agosto y aparte es mi cumpleaños, te esperamos Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy amigos nos dirigimos, tenemos toda la gente, vean vamos a grabar videoclip Saluditos hasta allá los que están atrás, Uri, Diego, todos aquí vamos Vamos a grabar videoclip aquí en un rancho que está aquí por una zona de carretera San Fernando Así que quédense con nosotros para que vean un poquito detrás de cámaras grabando videoclips Que Dios les bendiga y ¡comenzamos! Amigos aquí vamos llegando, es un ranchito donde vamos a grabar el día de hoy Un video ¡Gracias! 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 Amigos, pues ya terminamos de grabar un videoclip Aquí está nuestro amigo Ángel ¿Listo Ángel? Listo, listo ¿Te dejan solo quitando la batería va? Escogimos este lugar amigos Es un ranchito Porque tiene hasta noria Vamos a ver cómo sale el video Ya pronto se lo vamos a presentar Recuerda, 5 de agosto Tenemos nuestro gran concierto Los esperamos ahí Porque vamos a tener un concierto espectacular Va a estar con nosotros por primera vez Lorenzo Reyes Ex acordonista de Tony Saucedas Y la presentación también de los cristianos del norte Y obviamente nosotros, Jimmy Rayedo Vamos a estar por ahí Ya acabamos, ya están guardando los instrumentos Nuestro buen amigo Diego Está fuerte el sol, ¿verdad Diego? Sí, está Está fuerte el sol Y nos tocó grabar bajo el sol No tenemos carpa, no nada Eso es para que la cámara también se vea bien Aquí está el bajoquintista Por fin estrenando el bajoquinto nuevo ¿Qué tal? Bien, bien Bien, bien Ahí nuestro amigo Israel Y acá el buen Zuri Que ya está quitándola Que en este canto En este canto me llevaba tumbas Pero También ahí lo metimos al Zuri Para que saliera Así que vamos a terminar de grabar De este lado Voy a grabar yo algunas voces Algunos cachitos de la canción En voces Y pues ya casi terminamos Pues de esta manera nos vamos Porque ahorita vamos a ir a otro evento Vamos a una Vamos a tocar en una fiesta Así que vamos para allá Ya todos estamos asoleados Y ya nos vamos Muchas gracias a todos por haber visto el video Mi nombre es Jimmy Reyes Y de esta manera nos pedimos Hasta la próxima Bye 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 We are